El medio del espectáculo está conmocionado ante el caso del fallecido Fabio Melanito, ex integrante del grupo Juvenil UF. Las nuevas noticias tampoco son buenas. Aunque la primera versión del asesinato de Fabio señala que tuvo que ver con una joven comprometida con otro hombre, una amiga de Melanito ha dicho que las autoridades están investigando pues no se descarta un posible ajuste de cuentas. Dijo para tipnotas que el cantante estaba relacionado con personas equivocadas para poder darse lujos en su estilo de vida, y aunque no aseguró que estaba relacionado con el tráfico de estupefacientes, dijo que sí tenía vínculos con personas involucradas con el crimen organizado. Por mantener un alto nivel de vida adquieres deudas y pagas las consecuencias. Incluso, esa es una de las líneas de investigación, pues las autoridades no lo descartan. Y luego se metió con una mujer comprometida. Más noticias, Angélica Rivera volvería a hacer telenovelas. Dijo que el cantante no dio importancia a las amenazas de muerte relacionadas con Juliana Rosas. Para él era como si no pasara nada, o no lo creyó o solo lo tomó como habladurías. Jamás nadie imaginó que las cosas llegarían a tanto, ni siquiera Fabio con información de tipnotas. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.